El plenario legislativo aprobó el informe emitido por la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y que responsabiliza al expresidente Luis Guillermo Solís y al exministro de Hacienda Helio Fallas por el llamado hueco fiscal de 900.000 millones de colones en el presupuesto del 2018. Al exmandatario, el informe le atribuye los delitos de violación al deber de probidad, abuso de autoridad y malversación de fondos y solicita la inhabilitación de cargos públicos por cuatro años. Las bancadas de oposición califican el manejo económico del gobierno Solís Rivera como irresponsable y aducen cálculo electoral al ocultar faltante de recursos. Que Luis Guillermo Solís, su gobierno, su equipo económico, las siete personas ya descritas tienen responsabilidad directa, manifiesta en el hueco financiero para ser técnicamente correctos, pero que todos conocemos como el cráter y el hueco fiscal. ¿Es responsabilidad del PAC? Sí. Tocó ver qué se hacía, sí, pero aún todavía en este momento estamos con réplicas. Me parece que fue un gobierno irresponsable, un gobierno que jugó con la credibilidad de todos los costarricenses, jugó con la bolsa de los costarricenses, jugó con el hambre de los costarricenses y de esa manera lo hizo con un cálculo electoral mintiendo sobre las finanzas del país solamente porque venía un periodo electoral y eso no es justo que los costarricenses puedan vivir eso. Una gran irresponsabilidad. Hoy los costarricenses están pagando las consecuencias de malas decisiones de un gobierno PAC anterior, que el que vino está continuando con ese tipo de decisiones y no me parece, me parece que la discusión hoy también tiene que verse del plano político. Todo esto un mal manejo para favorecer en elecciones a un Carlos Alvarado que quedó electo. Irresponsable. Me parece que hay una enorme irresponsabilidad, sobre todo en la última parte del gobierno. Bueno, sabemos que es un gobierno que empezó aumentando el gasto significativamente en su primer presupuesto, pero culminó endeudando más al país. Los legisladores achacaron el pago de los faltantes en el presupuesto sin contar con la autorización del Congreso. La oficialista Paola Vega rechazó cálculo electoral y afirmó que repercutió las variaciones en el tipo de cambio. Hace un énfasis en que hubo dolo por parte de las autoridades para hacer esto. Incluso aseguran una hipótesis que es un poco jalada del pelo, donde dicen que se planificó para afectar a un posible partido político que iba a estar en el gobierno. Eso no tiene ningún sentido y es una tesitura totalmente subjetiva e hipotética. Nosotros lo que estamos diciendo es que, primero, se dio un cambio en las condiciones económicas que no permitió calcular los cambios que iba a haber a nivel económico y, segundo, que hubo responsabilidades por parte de Crédito Público en no advertir a las autoridades pertinentes para poder hacer algo a tiempo. Además del expresidente Solís y el exministro de Hacienda, Elio Fallas, el informe solicita sanciones civiles y penales contra Marta Cubillo, tesorera nacional y exministra de Hacienda, Marjorie Morera, exdirectora de Presupuesto Nacional, Julio Espinosa, exdirector de Crédito Público y Melvin Quirós, actual director de esta última dependencia.